Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco, loco, y es por ti Y si, y si, yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Como dicen Si tú estás enamorada, de otro yo no valgo nada Y si, y si, y si Dame solamente una esperanza Otra vez para la organización, niños infieles, San Simón en Alto Especialmente, para la mientita El Moya Pero aparte, yo te quiero en realidad Oye, ¿cómo dicen? Dame solamente una esperanza La salsa de Isis Oye, y si, y si, no me tengas desconfianza Oye, oye, y si, y si, tú me gustas Pero aparte, yo te quiero en realidad ¡Solceo! Sonido, papapapá, papalón rojo Ándale para la rosita Quiero comprar Y la papilla Jiménez Mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartir ¡Qué sabor! Si esto que es contigo Y si, y si, y si ¡Ahí está la batota del palmar En Guadalupe! Hazme caso ¡Sol! 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 Yo quiero que te enamores ¡Papapapá, papapá, papalón rojo! ¡Vaya, vaya! Yo ya estoy enamorado Vivo con disempañe Jesus Hasta la orilla querida Vivo con disempañe Sonido Hasta la esperanza Y si, y si, y si Me tengas desconfianza Y este, y si, y si No me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza Dame la oportunidad para demostrarte nena Que yo te quiero amar Dame solamente una esperanza Mira no me ignores Tú no sabes lo que yo sería capaz de hacer por ti Se va la salsa de bici Oye una oportunidad Solo una esperanza Ay Toluquita Y mi compadre La Bomba Poquitos mis piretos Dame solamente una esperanza Es que yo te busco Tú te escondes Yo te llamo y no respondes Por favor Por favor Dame solamente una esperanza Una esperanza Un enorme saludo Para el niño de la selva 100% enamorado Estoy loquito por ti Que anda buscando Al famosísimo Uno ¿Y tú qué crees? ¿No güey? Ah es el 15 Niño de la selva Y el 15 Ahí se apaga la hormiga Y hasta presente con la banda Si no me tengas desconfianza Directa penta de Choloya Estoy enamorado de ti Dame solo una esperanza Yo sé que puedo hacerte feliz Se acaba No me tengas desconfianza Yo solo quiero mirarte Solo quiero besarte Dame solo una esperanza Y tenerte junto a mí Ándale papi A toda la banda de Palmar Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-un rojo En la pantalla de video Complacida la gente que vino a pedir Música Salsa Creo que sí Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-un rojo En la pantalla de video Música Esta noche la presencia Exclusiva Sonido Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-un rojo Y don Lucho en la cabina De Manto Música 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 Ok jóvenes Vamos a complacer a la banda Que nos están pidiendo un tema Indiscutiblemente un éxito Nada más y nada menos El número que nos dice La mujer prohibida Para que todo el mundo Busque pareja ya Para que todo el mundo Vaya a bailar A la pista Sí señor Música 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 Música